Se ha disparado el índice de homicidios en el municipio de Pitalito en lo corrido del año 2024. Es alarmante el porcentaje que a la fecha de este mes de mayo llevamos de personas asesinadas en diferentes circunstancias en este ente territorial. Para el año 2023, para este mismo mes de mayo a corte, ya el mes de mayo todavía no se había terminado, es decir, ya se había terminado mayo, llevábamos 12 homicidios aquí en el municipio de Pitalito. Hoy se han multiplicado casi por tres, hoy llevamos 27 personas asesinadas hasta la fecha en que estamos emitiendo esta edición, es decir, hasta hoy 15 de mayo, llevamos 27 personas asesinadas en Pitalito en lo corrido del año 2024. Eso quiere decir que es alarmante el índice de inseguridad que se ha disparado de nuestro municipio en lo concerniente a la violación al derecho a la vida. Recuerden que el derecho a la vida es el principal derecho fundamental que está consagrado no solamente en la constitución política de nuestro país, sino en la Declaración Universal de los Derechos Humanos emitida el 10 de diciembre de 1948. Y lo más grave de esto es que la gran mayoría, yo creo que el 98% estaba analizando estos crímenes ocurridos en 2024, están en la completa impunidad. El mes más fuerte, el mes más fuerte, el mes de enero comenzando el año, se presentaron 8 homicidios, 7 de esos homicidios correspondieron a lo que en un momento dado se ha sospechado, se trataría de una mal llamada limpieza social. Porque 7 de estas personas, al menos 7, fueron personas que tenían algunos antecedentes judiciales. Entre ellos ocurrió la masacre del barrio Madelena, que fue noticia nacional y que fue documentada por Indepaz, donde 3 personas fueron asesinadas en el barrio Madelena de la Comuna 4. En ese momento, el coronel William Lara, comandante del Departamento de Policía Huila, nos dijo, y le dijo a la prensa públicamente, y lo dijo en un comunicado, que no había limpieza social en Pitalito y que se iban a aclarar estos crímenes. Llevamos 4 meses, y todavía no hay un solo crimen de estos esclarecidos, y si realmente esto no obedeció a una mal llamada limpieza social, tampoco nos han dicho cuántos de estos crímenes han sido esclarecidos. Porque hay una completa impunidad, la justicia, el sistema judicial no funciona, ni la policía judicial cuando hace investigaciones, no termina la investigación, no da resultados, y tampoco lo hace el cuerpo técnico de investigaciones judiciales. Y la impunidad es la mejor amiga de los criminales. Cuando hay impunidad, el criminal se siente seguro y sigue cometiendo delitos. Por eso es necesario un esfuerzo grande de parte de las autoridades judiciales, investigativas, para que la mayoría de estos crímenes, que están 27 en total en Pitalito en lo corrido de este año, sean esclarecidos. Y eso quiere decir también otra situación, que las medidas de seguridad implementadas en esta administración, desde el comienzo de este año, no han sido fructíferas, desafortunadamente. Como no han sido fructíferas en otras áreas, como en el área, por ejemplo, de los robos y toda esta situación, desafortunadamente no han dado los resultados que esperábamos. Pero el más importante, el más grave, son los homicidios, porque el homicidio está atentando contra el derecho a la vida de las personas, que es sagrado, es sagrado. Para el humanismo, el derecho a la vida es el principal derecho fundamental, y para los cristianos, el derecho a la vida es sagrado. Así que, hace falta más esfuerzo, y hace falta también más colaboración de la ciudadanía, para ayudar a esclarecer todos estos crímenes, y prevenir el delito. Grave lo que se presenta en Pitalito, con este alto índice de criminalidad, al que estamos llegando a mayo, en este mes. Ojalá esto disminuya, ojalá esto comience a descender, porque de seguir en esta cifra ascendente de asesinatos en nuestro municipio, vamos a terminar un año parecido a lo que está ocurriendo en algunos municipios del departamento del Cauca, o lo que ocurre en el municipio de Tamiarauca, que es el que nos lleva a la delantera en más crímenes en el territorio colombiano. Para el Franco Tirado les habló Santiago Villarreal. Hasta pronto.